...que continúan los robos de falsos policías en Guayaquil. Estas bandas delictivas tienen como blanco a domicilios de urbanizaciones en sectores populares fingiendo operativos. El COIP establece sanciones con pocos días de prisión por usar indumentaria oficial sin pertenecer a la institución del orden. En el año 2018 los falsos policías atacaban en las carreteras a los camiones y trailers. En el año 2019 el objetivo de ellos son las casas de Guayaquil y llegan de forma violenta armados con pasamontañas, chalecos y demás uniformes con insignias policiales y hasta con vehículos camuflados. Ellos fingen los operativos y cuando están en el interior someten a todas las personas y se llevan lo que más pueden en diferentes automotores. Si fue con pasamontañas, primero se subieron al primer piso, ahí vive mi sobrino, luego bajaron con mi sobrino y se metieron a donde yo vivo. Tompa que tenía como para la lluvia, se bajaron la E, tenía policía atrás. La semana anterior en menos de 24 horas asaltaron dos domicilios, uno en Colinas de la Florida donde se llevaron 7 mil dólares y más de 15 mil en joyas. Y el otro ocurrió en la urbanización Paraíso del Río, ubicado cerca de la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Esos y otros casos encendieron las alertas de la institución del orden. Todo es preocupante, no que sucedan dos hechos, que suceda un hecho ya es preocupante y tenemos que darle la prioridad que requiere el caso. Esperamos ya nosotros ver cuál es la organización que está inmiscuida dentro de estos hechos que se están suscitando acá en Guayaquil. En la unidad de flagrancia nos encontramos al fiscal Wilson Álvarez. Él nos contó lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las sanciones para quienes utilizan aquel tipo de indumentaria sin pertenecer a alguna institución. En este caso sería una contravención cuando solamente utilizan el uniforme. Varía ya cuando se comete un delito, en este caso de robo, en este caso estaríamos hablando de una pena que podría variar de 5 a 7 años o hasta 9 años, 4 meses. Bueno, a la semana se presentan unos 7, 8, 10 casos a la semana. Pero el tema va más allá y se encuentran trabajando algunas unidades especializadas de la Policía Nacional en toda la provincia para desarticular a esa peligrosa agrupación delictiva. Mi recomendación a las personas cuando se presenten personas que hoy aparentemente están utilizando los uniformes de la Policía Nacional es que utilicen su botón de seguridad para que la policía se acerque al lugar de manera inmediata y pueda corroborar si en realidad son o no son servidores policiales. Y con esa recomendación hay que estar atentos, informó Charlie Pizarro.